Y bien, hoy día en la mañana, el agente chileno en la Haya, Alberto Van Claveren, dijo que eran necesarios cambios en la constitución política del Perú, toda vez que este documento, dice él, consagra las 200 millas de dominio marítimo, entre comillas. Esta es una figura que colisiona, según Claveren, con los derechos de zona económica exclusiva que contempla la Convención del Mar. Esto por un lado, y por otro lado, pues en el Senado chileno se ha aprobado una moción que califica de arbitraria la variación del límite marítimo en la MIA 80 y establece que no hay límites, no hay temas límites pendientes con el Perú y considera necesario que ese hecho, es decir, que no hay límites pendientes, sea aceptado por el Perú para la implementación del fallo. Es decir, ya se está insinuando una condicionalidad para implementar el fallo. El expresidente Eduardo Frey había señalado, señaló que mientras el Perú no declare formalmente cerradas todas las reclamaciones, Chile no debe acceder a la ejecución de la sentencia. Este es el tema de la conversación con nuestros invitados de hoy, que son Martín Belaúnde, presidente de la Comisión de Graduaciones Exteriores del Congreso, Víctor Andrés García Belaúnde, que hay nepotismo, parece que este programa será... Por excepción. Por excepción. Ex-presidente de la Comisión de Graduaciones Exteriores, monopolizan por lo visto los Belaúnde de la Comisión de Graduaciones Exteriores, y también estamos con el almirante en situación de retiro, Carlos Gamarra, excomandante general de la Marina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, están... Estarían insinuando, estarían empezando a exigir que el Perú acepte que el hito 1, en buena cuenta, es la frontera terrestre. Y esto, luego de haber cerrado un capítulo, parecía que habíamos acabado todos los temas, se reabre nuevamente un tema de imítrofe con Chile, ¿no? ¿Cómo ve este asunto, Martín? Bueno, fíjate, Jaime, yo veo que aquí las autoridades chilenas se están llenando de razones para tratar de eludir el cumplimiento de la sentencia. Lo que ha dicho el señor Van Klameren, este señor chileno de origen holandés, es algo que no tiene asidero de... El Perú tiene que cambiar su constitución, o que tiene que cambiar sus leyes. Eso es, para decirlo claramente, un disparate. Es una lástima que el disparate venga de la gente chilena. El Perú no tiene que cambiar ninguna ley para dar cumplimiento. El Perú podrá cambiar sus leyes de acuerdo a su voluntad soberana. Pero el cumplimiento de una sentencia no está sujeto de ninguna manera al cambio de imposiciones legales de cualquier índole de uno de los países afectados. Las sentencias se aplican por su fuerza de ley. Ya se ha dicho por su propia fuerza, de acuerdo a los artículos 59, 60, 61, 62, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. De manera que eso dice, ya el señor Van Klameren ha dicho algunas otras cosas, que se tiene que respetar el derecho de comunicaciones y el espacio aéreo. El Perú siempre lo ha respetado. Sí, pues eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Da la impresión que los señores tuvieran algo como resentidos. Ahora, ese supuesto condicionamiento del Senado chileno tampoco tiene asidero. La sentencia establece un mandato. Desgraciadamente la sentencia, por razones propias de la Corte, no precisó las coordenadas geográficas de la línea del sudoeste, porque en la línea del paralelo no hay ninguna discusión. Pero se ha dicho clarísimamente que las partes lo deben hacer dentro de un espíritu de buena vecindad. Y la verdad que desde un punto de vista técnico, y eso me lo podrá confirmar el almirante, que conoce estas materias cartográficas mucho más que yo, que fijar las coordenadas geográficas no es una tarea difícil, ni mucho menos. La dificultad puede haber en la falta de voluntad política del lado chileno de no querer acordar con el Perú esas coordenadas geográficas. Yo diría que eso es lo fundamental. Y en eso tenemos que ser exigentes. Ahora, Chile podrá interponer quizás un recurso de aclaración.